La impresión que nos dieron los veterinarios egipcios, que habían sido muy bien impresionados con el nivel de los frigoríficos, hubieron algunas observaciones menores, como sucede en todas las auditorías, pero quería destacar, y tiene que ver con parte de lo que estaba diciendo el ministro, que ellos dijeron que la carne uruguaya iba a ser muy bien recibida porque ya estaban consumiendo, al haber llevado ganado en pie, ya se estaba consumiendo carne uruguaya en Egipto y había sido muy bien recibida, lo cual creo yo que va a ser algo muy importante para abrir una nueva posibilidad de mercados y según los antecedentes sería más que nada para menudencias y delanteros que sería Egipto considerar un buen mercado.